¡Hola a todos! Mi fami bravísimo, llegó diciembre con su alegría y nosotros preparados para vivir un diciembre completamente atípico, diferente, pero no por eso vamos a dejar de sentir ese espíritu navideño en este 2020. Me encuentro en compañía de Paolo, un experto en temas de decoración navideña que nos va a poner al día de cómo vamos a vivir esta Navidad. ¡Hola! Perfecto, bienvenidos a Arteliana Viadornos, mi nombre es Paolo Pantoja, soy el gerente propietario de esta empresa y bienvenidos. Cuéntanos en materia de arbolitos, ¿cómo comenzamos? Toda una gran gama, todos árboles espectaculares, como en este caso, como lo estamos observando, este nevado, que es con floc. Estos árboles ya vienen con toda la gama de adornos, adornos como moños, lo que es la bola y lo que son los muñecos también. Todos los años tenemos unos colores base que combinan con los nuevos tonos que llegan de temporada, generalmente el dorado y el plateado son los protagonistas. Este año, ¿cómo estamos? Bueno, también está el rojo, ¿no?, como color central de la Navidad. Para este año, a nivel mundial, el color que está imperando es el champaña, que combinado con el palo de rosa, el mallenta, podemos ver maravillosos decoraciones. Y veo también alrededor de la tienda que tendremos el verde menta, también que está el palo de rosa, que en un año fue muy protagonista, pero no se ha ido. No, no, no. La Navidad tiene esa ventaja, ¿no? El color de moda a nivel mundial se establece por dos, tres años. Lo que sí, entonces, lo que se aconseja es que lo complementemos con cinta nueva, con nuevas luces que apoyan completamente la decoración y también con la bola de Navidad, que en este caso también vienen en colores maravillosos. Para nosotros los colombianos parte importante y eje central de nuestra Navidad es, por supuesto, el pesebre. Tenemos toda clase de materiales con los cuales se construyen los pesebres. Aquí en Colombia, incluso, tenemos artesanos que elaboran con arcilla. Trajeron moldes de Europa al estilo de la Virgen del Manto, que se llama, que es un pesebre espectacular, que lo elaboran con materiales muy sutiles y con pinturas deliciosas que hacen que prácticamente la expresión de la Virgen sea casi que humana. Entonces, eso también nos hace diferentes en esta temporada. Utilizar, comprar productos nacionales, en este caso. En materia de accesorios, Paola, lo que es importantísimo, las guirnaldas, las coronas, juegan un papel importante también. Fundamental. O sea, ya tenemos el pesebre, tenemos el árbol decorado. Ahora falta el centro de mesa, falta la guirnalda, la guirnalda, la guirnalda en las puertas. Falta también la corona, que son espectaculares. ¡Misión cumplida, mi familia, bravísima! Ya quedaron ustedes empapados de cuáles serán esas tendencias en decoración para nuestra Navidad 2020. Paolo, a ti mil y mil gracias por abrirnos las puertas de tu palacio y contarnos toda esta información. Bueno, a ustedes, primero que todo, por venir aquí, por encontrar en esta casa lo que es el mundo de la Navidad. No se olviden, Arteña Naviadornos, 40 años, íconos de la Navidad en la calle 53 en Bogotá, Colonia. Bueno, saben ustedes, solo queda recordar que ustedes, nosotros y todos somos la familia. ¡Bravísimo! ¡Chao!